Negra Que no me consuma Todo el día fumando hachiz Y no me meto Nada, nada Casi nada en la nariz Y como quieres que no te disfruta Tantas cosas de amor Oye, si de repente Te digo vente Y tú no vienes que no, que no Tú no vienes negra Vente Oye negra, buena, vente Vente negra, vente pa' mi continente Que a mí lo mismo me da Cuarenta que vente Por eso digo vente pa' acá Vente Oye Vente negra, vente pa' mi continente Negrita buena Te digo vente pa' acá Oye Vente Oye negra, buena, vente Vente negra, vente pa' mi continente Que yo no puedo más Que yo no puedo más sin tu amor Pienso en tus ojos cerrados La tarde pidiendo amor Y en tus rodillas sin sangre La tarde pidiendo amor Y en tus manos de uñas verdes Y en tu frente sin color Y en tu garganta una llama La tarde pidiendo amor Vente La tarde pidiendo amor Vente negra, vente pa' mi continente Negra, vente pa' acá Que ya no puedo más Estoy muy lejos de ti Y tú en La Habana bailando pa' poder olvidar Cuidar